Alegre para los gaiteros Y llevan sus armonías, y llevan sus armonías al pueblo para el peitero Cuando la gaita resuena en la noche buena no llena de emoción Y del sur y a parranjeros van llevando a los gaiteros bien alto su pabellón Cuando la gaita resuena en la noche buena no llena de emoción Y del sur y a parranjeros van llevando a los gaiteros bien alto su pabellón El sur y a parranjeros, el sur y a parranjeros al llegar las navidades Goza con rincón, morales, goza con rincón, morales y sus cántares van vuelos El sur y a parranjeros, el sur y a parranjeros al llegar las navidades Goza con rincón, morales, goza con rincón, morales y sus cántares van vuelos Cuando la gaita resuena en la noche buena no llena de emoción Y del sur y a parranjeros van llevando a los gaiteros bien alto su pabellón Cuando la gaita resuena en la noche buena no llena de emoción Y del sur y a parranjeros van llevando a los gaiteros bien alto su pabellón Este pabellón Zuliano, este pabellón Zuliano es el tir de nuestra tierra Y entre sus notas en tierra y entre sus notas en tierra un saludo a sus hermanos Este pabellón Zuliano, este pabellón Zuliano es el tir de nuestra tierra Y entre sus notas en tierra y entre sus notas en tierra un saludo a sus hermanos Cuando la gaita resuena en la noche buena no llena de emoción Y del sur y a parranjeros van llevando a los gaiteros bien alto su pabellón Cuando la gaita resuena en la noche buena no llena de emoción Y del sur y a parranjeros van llevando a los gaiteros bien alto su pabellón